¡Marquen, marquen! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡A ti bien! ¡Estoy bien puesto! Tenemos gente aquí abajo, güey. ¿Estás seguro, Skipper? ¡Vamos a matar! ¡Hay que cazar a unos cuantos cerditos! ¡Vamos! ¡A la diapeta, güey! ¡Vehículo ligero aquí! ¡Le toca sobre! ¡Le toca sobre! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vámonos! ¡Ya lo guise! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tiene bombardeos! ¡Uno abajo, güey! ¡Regresate, güey! ¡Ahí están arriba! ¡Me va a batirlo, chicos! ¡Hiya! Hay el frente, wey Estaba allá atrás, wey ¡Huevos perros! ¡Siii! Muchas gracias, bro ¡Otra vez! Ya llegan, güey. ¡Están saliendo! ¡Están saliendo arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Quierta, lo estaba matando al carro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vuala! ¡Ah!